Esparta es un taller en línea de ayuda a los propietarios de vehículos a hacer el mantenimiento de manera fácil. Mantenimiento preventivo-correctivo, les certifica talleres independiente de cuál sea la marca de su vehículo y les provee autopartes a un precio justo. Nosotros somos partícipes y beneficiarios de AppsCo desde su primera fase y hoy en día en la segunda y particularmente pues yo soy un amante y un apasionado por los carros y Camilo es un amante y un apasionado por la tecnología y por el emprendimiento. Cuando viene el tema de reparación, el tema de mantenimiento, ahí es cuando los usuarios empiezan a decir ¡Uy! De pronto sí, de pronto no, un taller, un concesionario, todo ese tipo de cosas es donde las partes a través de un canal en línea y una aplicación móvil asesoran. Iniciamos un proceso de, yo creo que fue un cambio de mentalidad, más que de talento. Acá en Colombia hay mucha gente talentosa, hay muchos actores, pero yo creo que el cambio principal además de que es una ola y de que diferentes actores van a empezar a cambiar, es el cambio de mentalidad y yo creo que Apps lo hizo muy bien a través de su programa. No importa la idea de emprendimiento, que no le tengan miedo a hacer pivots, a cambios, que el mercado les va a validar la idea que tienen. Es muy doloroso para el emprendedor despegarse de su idea original. Segundo, que busquen mentorías. El hecho de tener acompañamiento siempre es muy enriquecedor. No hay que parar, hay que darle, 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 día a noche, esto es una cosa de 335 días, 7 días a la semana, 24 horas, y el tema es que si les apasiona su idea, seguramente van a encontrar el momento en el que el mercado les va a pagar por su idea.